... ... Más de 10.000 personas participaron este domingo aquí en Nueva Albecia de lo que fue la octava edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. Cada vez más multitudinaria y cada vez más participativa. La verdad que es un festejo popular. Hay gente venida de todos los departamentos del país. Me he encontrado con mucha gente de distintos departamentos y todos encantados con la fiesta. La verdad que número, espíritu, bueno, la verdad que sensacional. En torno a la Plaza de los Fundadores se nuclearon decenas de stands gastronómicos que beneficiaron a instituciones de la comunidad. Las más diversas actividades culturales transmitieron alegría, color y tradición. Tenemos más de 22 instituciones que están trabajando, empresas también que están trabajando, las escuelas del hogar que son las socias estratégicas para poder llegar a esto. Así que, bueno, es una comunidad articulando, trabajando y avanzando unida para sacar esta festividad adelante y creo que en esta oportunidad vamos bastante bien. Yo me dedico a vender amor comestible. Es todo muy pocho, todo muy rico. Tengo Monster Cookies que son rellenas, con dulce de leche, con Nutella, mucho chocolate. Tengo algunas recetas peruanas porque yo soy peruana. Tengo torta húmeda de chocolate con manjar de olla, le llamamos nosotros. Tenemos toda una línea completa de chocolates que son de origen de Ecuador y es apto para celíacos, no tolerantes a la lactosa y apto para niños alérgicos. Así que estamos muy felices. ¿Cuáles son los que más tienen salida, los que más llaman la atención de pronto de la gente? Bueno, todo, todo, todo. No tenemos dulce de leche para los niños, por ejemplo, son los que casi más les gusta. Y después tenemos, a ver, frutilla, naranja. Las personas mayores son más inclinadas hacia de pronto menta, arándano o café. ¿Cómo están pasando las fiestas de chocolate? Bien, lo más bien, lo divino. ¿De dónde son? De San José. ¿Vinieron expresamente a la fiesta? Exacto. ¿Valió la pena? A ver, ¿cómo no? Sí, sí, valió la pena. Por favor. Muy lindo. Desde la ciudad de Nueva Albecia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.